Son muchas los condicionantes para que una empresa se deslocalice, pero usted hacía alusión a un informe de una empresa de calificación crediticia española y a una interpretación que había hecho, yo creo que la FADE, en relación a ese informe. Mirelo usted. Aparte de que FADE incluya algún elemento más, como la conectividad en esa decisión de deslocalización, usted puede ir al País Vasco y allí, donde, por ejemplo, no existe el impuesto de sucesiones porque se lo pueden permitir, pues verá que en todo este tiempo, porque hace un balance de 2008 a 2014, han perdido 52 empresas. ¿Y eso qué explicación da usted? O por Navarra, en la que ocurre lo mismo. Ya sé que en Cataluña puede haber elementos diferenciales, no digo en Andalucía, pero ¿y en Murcia? Es decir, no lo planteen esto de una manera tan simplificada. Mire, usted hace… La primera pregunta que me hizo tenía que ver con la paga de los funcionarios y la mayor remuneración para el año que viene, que me parece muy bien. La segunda, por decir, era más inversiones en materia de justicia. Y la tercera viene hoy y me dice que baje los impuestos. Claro, es decir, me hace dos intervenciones para aumentar los gastos y una tercera para disminuir los ingresos. Y eso, créame, que resulta muy complicado para el que tiene que gestionarlo. Claro, ustedes no, porque, por lo que veo, están en esta dirección neoliberal de la economía vudú. Ya se sabe que bajando los impuestos no hay ningún problema porque crece todo lo demás y, por supuesto, la recaudación. Así que ya veo a Garicano con, en fin, el capuchón y la varita mágica, ya que, en fin, estamos hablando supuestamente de un partido de gobierno. Pero, créame, estas cosas no son tan fáciles. Desde luego, mi gobierno no va a entrar en una carrera, en una competición de saldos fiscales que nos deje sin recursos para abordar eso que usted me pide, la paga extra o para invertir en justicia lo que tan justamente usted reclama. Y, por supuesto, para el salario social o para el 0 a 3, la pobreza energética. En fin, la amplísima lista de compromisos sociales de mi gobierno. Creo que está claro que para el gobierno de Asturias atender a los más desfavorecidos es la prioridad. Para usted, bueno, es bajar los impuestos. Pues dígalo con rotundidad porque bajar los impuestos puede ser también poner en saldo al Estado social. Y eso hay que decirlo con claridad porque, si no, estamos entre otra cosa. Estamos hablando un poco de magia, recuerda, como aquellos magos que en la misma noche entraban en todos los hogares y encontraban todos los zapatos. Pero es que eso a estas alturas ya no se lo puede creer nadie. Y luego, mire, entremos en esto de la puja fiscal porque se está planteando, y fundamentalmente desde Madrid, que es una comunidad que tiene una potencia recaudatoria extraordinaria, por razones que usted y yo podemos entender con facilidad. No solamente es capital política, sino capital administrativa, capital financiera. En fin, allí van todas las comunicaciones y esa ventaja la aprovecha para hacernos esa competencia. Y ustedes en su programa, en el programa Marco, que plantearon para las elecciones autonómicas, decían, no entre sus principios, sino entre sus propuestas, que planteaban un sistema de financiación en el que se aplicará la ordinalidad entendida como que, después de que se produzca la nivelación, siempre aquella comunidad que transfiera de manera neta rentas tenga una financiación per cápita superior a las que son receptoras netas. ¿Y eso sabe qué significa? Pues eso significa que, por ejemplo, en Madrid podrán tener mejores servicios públicos con los mismos impuestos. O podrán tener los mismos servicios públicos con impuestos más bajos. O podrán tener las dos cosas, impuestos más bajos y servicios públicos más altos. Y eso, eso deberíamos y eso vamos a intentar nosotros, y hablo en este caso del Partido Socialista y supongo que otros grupos políticos, evitarlo. Nada más.